Pero como vos decías, recién nos vinimos a la Plaza Libre Serení porque va a haber un festival que se llama La Quermés de los Portadores. Pero vamos a ver cómo es esto. Porque se quiere recaudar fondos para hacer un documental sobre desaparecidos. Y la mejor idea para recaudar esos fondos es hacer este festival. Por eso estoy con Martín, Rodrigo y Pablo, que son parte de esta locura, entre comillas, que se va a llevar a cabo hoy y mañana. Buen día, Martín. Buen día, ¿cómo estás? Estaba esperando a la Doris, pero... No vino. Quedó en el Parque Valle, trancada. Yo me vi engalanado con los lentes, pero bueno, bien, todo bien. No, ponételo, ponételo. Me pongo, me pongo, está. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo es esto? Hoy, hoy 12 en Living, ¿verdad? Ahí en Polié y Prato, en Casi Boulevard, ahí está. Y mañana en Solitario Juan. En Solitario Juan. Bueno, la idea es... Vamos a decir dónde queda, en Rodó, atrás del Diaba. Es en Rodó, atrás del Diaba, atrás del Diaba. Atrás del Diaba. Bueno, ¿cómo es? La idea es hacer una especie de show, un poco íntimo, que la gente pueda acercarse, es entrada gratuita, que pueda ver cómo los distintos artistas interactúan con el público mismo y no siempre vernos arriba de un escenario. Está más cerca. Claro, y aparte es todo un show en uno. O sea, el que llega se va a estar como dos horas de música consecutiva y es algo muy disfrutable por el hecho de que van a haber artistas de distintos géneros compartiendo con el hip hop. Por ejemplo, está el Alemán y su banda, con un poco de Murga. Después tenemos a Samantha Navarro, tenemos a Max Capote. Luisa Brown. Luisa Brown de Escocia. Y Tomás de Real de Chile. Y después tenemos a Gonzalo Brown. Ahí está. Victoria Solé. Entonces, es un montón de artistas que van a estar ahí compartiendo estilos y apoyando a la causa de los portadores principalmente. Está bárbaro eso. Y vos, Pablito, vení, acercate. Vos vas a deleitarnos con tu danza de hip hop. Sí, vamos a bailar un poco. La bailarina fue compañero mío en Carmen y la rompía. Estuvimos, estuvimos a la ópera Carmen, es verdad. Y nada, vamos a esperar a bailar ahora un poco. Se va a poner bueno el living. Así que, que nada, los esperamos ahí y va a estar muy bueno, muy bueno. Y vos, Rodrigo, vení. Música, dale. Guitarra, música y diversión. Sí, y trompeta o matófono, como le quiera decir ya. Ay, matófono. ¿Qué es matófono? Me lo tragué, lo que pasa. Pará, esto no vino de adorno. Nosotros queremos escucharte haciendo algo para volver a hacer la invitación que va a ser. Entonces, en el día de hoy y en el día de mañana. Hoy en el living y mañana en solitario Juan. Y acordate, el alemán Tomás de Real, Luisa Brown, Samantha Navarro, Victoria Solé, Gonzalo Brown, Max Capote. Y mucho más en este festival y esta locura para hacer el documental sobre desaparecidos. Antes que nada, esto que tenés a ganar, porque si no nos vamos a recaudar fondos. Hicimos una serie de manera casera que queremos agradecerle. Primero al Fede Marinari que se está moviendo con nosotros, ayudándonos en esta causa. Gracias, Fede. Al padre Galván que también está con el tema de los pegotines y los adhesivos de portadores. Ah, perdón, lo giro ahí, me hace con el gesto. Y después a Ovejita, a la ropa de bebé donde trabajo yo, donde estamos haciendo las remeras para vender. Este es mi perro, me da precioso. Y esto de manera caserita, queremos que estén ahí, la carmena de los portadores. Estos pegotines los venden todos lados, enamorados de la vida, aunque a veces duela. Acá me preguntan el horario. El horario es muy amplio, ojo, eh. Se arranca a las 10 de la noche hasta que las velas ardan, ¿o no? Hoy tienen que venir temprano porque Samantha Navarro tiene un espectáculo mañana. Así que a las 10 y media puntual arranca Samantha Navarro. A las 10 y media entonces hoy puntual. Mañana más tranquilo. Mañana más tranquilo, pero hoy puntual. Así que no sea tan uruguayo, caiga puntual, 10 y media. Bueno, ¿por qué nos vas a deleitar? Vamos a hacer un freestyle, freestyle improvisación. Y vamos arriba. ¿Prontos? Prontos. Y que creen, que creen, que fue, que fue, portador en la kermez. Que creen, que creen, que fue, que fue, en el móvil canal 10. Que creen, que creen, que fue, que fue, portador en la kermez. Que creen, que creen, que fue, que fue, en el móvil canal 10. En el móvil canal 10, hagan sin estrés, hagamos las cosas al derecho y también al revés Voy mostrándonos, hablo del porro, hablo de la kermés y como el color del gorro Así estamos con Petru Valensky mostrando las cosas, es muy difícil rimarlo Así que de adentro voy a incentivarlo, vengan a la kermés que ahora voy a agrandarlo Es que va a haber un festival, va a haber baile, vamos a hacer lo que entiendan El hip hop va a estar en braille y moviendo un poco la cintura Iñaki, ¿qué pasa? Ya perdiste la cordura No hace los móviles porque él creció, pero no importa Por esto este tipo ya tiró una rima, ahora en directo Inés Obaldía, este va mi beso sin efecto Y seguimos recto, cuando vengo yo mostrando, voy picando como insecto En el móvil y vengan todos, por eso el Pablito se revuelca en el lodo A ver eso, mirá, 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 mirá Venga, mirá, 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 mirá